¿Qué es la infiltración? Pero si es grado 2, 3, 4, lo más seguro es que sea un resultado más definitivo, pero es una alternativa muy interesante en la infiltración, casi te diría, después de la terapia es el tratamiento que sigue, pero la infiltración puede ser de muchas cosas, por ejemplo ahorita está mucho lo del ozono, el ozono es una muy buena alternativa, pero lo malo a veces les digo, lo malo no es la flecha, sino es el indio, y si nada más sabe hacer eso, pues a todos les va a indicar lo mismo, y cada paciente es diferente. ¿Las células madres es recomendable para las hernias de disco, doctor? Si está en la etapa, antes de la etapa 4 sí, 5 y 6 yo le digo a mis pacientes creo que van a tirar su dinero, obviamente a veces el paciente dice, es mi dinero, es válido, depende del grado, pero si me dices de posibilidades, el 90% mejor antes sin cirugía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.